No me dijo que lo iba a pagar esta quincena, pero que no se lo tenía que volver a depositar por si se volviste el dinero porque ya no, 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 no Yo no le hablo porque después este relleno, no se le va a pasar. Ajá. 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 No, tampoco no era. Ajá. 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 Sí, porque... Yo con esta cosa se lo llevó. Y un suegro que quiero esta costada todo el día. ¿Quieres niños foco aflo? ¡Ah! Sí, y me pusieron hiero. Cuando estuve internada Me pusieron este, cuando cuatro sueros. Ajá. Me pusieron y... Y llegaba cuando yo lo cambiaba, yo decía, le voy a poner esto de vitamina, ahí en el suelo. Y ya, pero camino y me duele, me duele. Y ya cuando me dieron de alta, me dieron mi receta, me dice la doctora, dice, le voy a dar esta para dormir, porque me iban a operar. Y me dice, no le van a poder operar, no le voy a poder operar, porque está usted malita. Le voy a dar cuatro meses, dentro de cuatro meses, ya va a venir para que yo me opere. Y me dice, ay, me dice la doctora, le voy a dar, dice, estas pastillas, unas pastillas, para el dolor y para la conexión de mi operación. Dice, pero se va, dice, como que le va a dar sueño. Y se tiene que tomar estas gotas, que es para dormir, son cinco gotitas. Pero, ¿qué te dice? Pero, ¿quién vive con este dolor? Digo, pues mi hijo. Dice, si ve que no se levanta, dígale así, hijo, que le levante. Le digo a Cheta, no, yo no me voy a tomar esas gotas para dormir. Y le digo, yo la mamá me voy a tomar las pastillas para el dolor y para la conexión, le digo, pero no lo voy a, le digo, ¿y si no estás tú? Y me muevo, ahí me quiero. No. No, 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 ya no me la tomé. Ahí tengo tres botes de esos, que es la cosa para dormir. Digo, ya las voy a tirar porque pasa las mierdas, no me pasa, para dormir. Sí, pero dime un sueño que quisiera esta cosa. Como hoy la voz, Cheta. Le digo, voy a lavar la mano, le doy mucha ropa. Y la voz es un uniforme. Y dice, Cheta. No, 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 ya cuando llegas a una edad, ya no, ya te sientes. Es cualquiera de aquí, quizás, uh, eh, entonces, aquí sí, pero, ¿vista? Es un amobiliado, pero aquí está bien. Un, aquí está bien. ah, te dijo, va a ir mi hermana y ya le dijo, cuando se vaya, ahí les voy a mandar unas cosas, a lo que se lo lleva, se lo manda, se lo llevan al niño, viene como el 16 o el 17, no, porque Chepel, fue a dejar Chepel, entonces dice ella que si se acuerda, ya cuando se vaya, ya, ya este, que le diga a ella, ya llegué, entonces ya ella, este, va, no, pues voy con tu hermano, o te aviso un día antes, no, ajá, va a llegar mañana y ya, ya te deja lo que yo se va, se va, me fue a darle, lo dice, ajá, ajá, sí, ajá, sí, ajá, sí, ajá, sí, dice, ajá, me dijo ella, y le pregunté a Chepel, le digo, oye, es verdad que te fue a dejar, ah, sí, me dijo, porque yo le mando una cosa, sí, sí, dice, mejor es hasta la puerta de la casa, dice, de mi tío, dice, sí, y me dice ella, no, sí me acuerdo, dice, me las da, dice, yo se las llevo, dice, ajá, ah, bueno, esto, ajá, sí, como ella, si se va, se va de, en la mañana, y va a llegar a tarde, ajá, entonces no te la vaya a dejar en la noche, y no te la vaya al día siguiente, ajá, entonces yo, para, el día que salga, yo te aviso, ajá, y ella me va a decir, no, pues mañana te la voy a dejar, entonces ya, ya, está pendiente, sí, o le, o le, acá, como dice Chepel, le das el número de mi tío, y ya, cualquier cosa, pues aquí estoy, y ya, para que salga, ajá, ajá, sí, entonces quiero, sí, ajá, sí, ándale, sí, ándale, ándale, sí, ándale, sí, bueno, bueno, qué hacen, ajá, sí, ándale, sí, ándale, sí, ándale, sí, bueno, bueno, qué hacen, ajá, sí, ándale, sí, ándale, sí, ándale, bueno, bueno, qué hacen, ajá, sí, ándale, sí, ándale, sí, ándale, sí, ándale, Acá llovió hace rato, pero hace un poquito, no mucho, ya pasó. Ahí voy, ahí voy. Ya más tranquila, pero me estoy muy querido, me estoy tomando aquí un medicamento. Ay, pero me canto, papá de nadie, que me da mucho sueño. Mierda, está viviendo todo el día. Ay, no, mamá, me dice, no, mamá, no te levantes, como Gael Barra y Cafea. Y me dice, yo voy a lavar, yo voy a lavar. Ay, no, yo soy papá, yo lavo. Ay, yo lavo sin turismo. Ay, yo no te preocupes, y como tenía su col en lata, Es que ella picó cebolla, hizo los frijoles, le digo, ajá, te peló una piña, hizo su agua de espina, ajá, y le, y como yo ayer fui allá al mercado, le digo a Héctor, como vi las pesinas, y compré medio kilo, ciento cuarenta, y le digo, ahí traje pesinas, ajá, y ya la freí, y ya, le digo, po, para comer, y a comer, ajá, y como nosotros a él, como vino a trabajar en el campo, ajá, pero ya se fue de pata de perro al centro, ajá, ajá, me digo, vas a venir, o no, sí, porque mañana entra en la mañana. XHUTX, 95.5 de FM, estudios y oficinas ubicados en calle 33, Más información, no, lo llege. No de Army, sí. SLGA, sí, ya. No, el factor que así ya vez que está algo missing, eso, años, ya que entró a recop Hunt community. Yo le ya to suerte ahora. Sí, ya lo hubiese tipo. ah sí 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 mi mamá mi mamá dame una foto no, porque soy muy gorda ¿cuánto pesa? 90 kilos ay ay me pesaron ahora que fui al doctor me pesaron y le digo pesa 72 kilos ah ah sí, no está bien mi peso ahorita estaba yo pero delgada que le cuda sí me veía allí ay qué horrible me veía yo ajá mis pantalones quiera no, ahorita ya peso más pesaba yo qué 68 60 y tanto menos de 68 como 75 ajá estaba yo me sentía yo y no me daba ganas de comer y sí ajá podía yo ajá te digo y cuando te hicieron este ¿cómo es? el suelo ahora que estuve internado y ajá vitaminado porque me dejaron la vitamina me decía le vamos a poner su ponen el suelo y después invictan la vitamina con con las Viene dando la gripa, verdad, pero gripa de calor, una gripa que está lloviendo, que está lloviendo, pero hace calor. ¿Qué tal que está fresco? ¿Sueve y cómo se llama? Ah, y en la mañana pues hay fresco porque ya ves que deshiela los, los pongo jamás, los volcanes y va bajando, y va negociando el frío. Ah, y ahí está un cafecito allá con, o una manéa de esa clase. No es eso. Ah, y ahí está. Entonces, a ver, ahí les aviso cuando se vaya mi hermana, ¿lo oíste? Ajá, ajá, para que ya estén pendientes, ¿lo oíste? Ándale, ajá, ándale, pues, cuídense, ándale, y ándale, adiós. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!